Este es un tema de la Procuraduría, con lo cual sí están haciendo sus pesquisas, sus investigaciones. No somos respetuosos de ellos, pero sin embargo sí queremos que se esclarezcan estos hechos. Somos los más interesados en andar con los responsables de estos lamentables hechos. Y no nomás de estos, sino de todos los que se han cometido en contra de la Policía Municipal, no en este año, en el pasado, en los años pasados también. Entonces es muy importante que se esclarezcan y que se den como responsables de los intentados de las policías que han traído en el cumplimiento su deber.